... Yo entiendo que acabará bien, principalmente porque es personaje público y suele tenderse a tratar mejor a los personajes públicos, o mejor, o muy mejor, o muy peor. Nunca hay nada en el medio, entonces, yo entiendo que saldrá bien. Pues no creo que la cosa llegue mucho más allá, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que la justicia en este país no es igual para todo. Entiendo que la línea que van a seguir los abogados sin tener un conocimiento específico del asunto, entiendo que va a ser la de minimizar su capacidad de decisión y minimizar su poder de dominio dentro de la entidad Aizón, para poner de manifiesto que ya realmente ni gestionaba ni controlaba, ni tenía un control directo sobre los gastos que se imputaban o sobre la propia actividad de la mercantil. Es cierto que además los delitos de los que estamos hablando, que son delitos contra la hacienda pública, pues son quizá más graves como para intentar revocar ese descrédito. Pero como digo, el procedimiento se va delimitando progresivamente, habrá que ver exactamente cuál es el resultado y habrá que ver finalmente cuáles son las penas en su caso a las que pueda resultar condenada y que puedan determinar esta opinión por parte de la gente. No, 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 no.